Toma, pueblo querido, somos tus hijos, gracias, gracias por sentirnos más zancallinos que nunca. ¡Garguacinos! ¡Claro! ¡La banda de músicos! ¡La gran familia! ¡De los hermanos Herrera Montoro! ¡Duela quien le duela! ¡Vamos Jesús Rojas Palacios! ¡La gente buena le propasa! ¡Especialistas en bandas! ¡Echa, echa, echa! ¡Este es un recuerdo grato! ¡En Santa Cruz, Cala! ¡Para la familia Salvador Flores! ¡Vueltita, vueltita, 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 chiquita, bonita! ¡Y dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Para bailar y gozar! ¡Para bailar y gozar!